Este verano, un verdadero festival de jazz, Puerto Rico Jazz Series, en homenaje a nuestro percusionista de talla mundial, Giovanni Hidalgo. Viernes 7 y sábado 8 de julio, en el anfiteatro Tito Puente. Dos días, 10 conciertos. Se unen los mejores exponentes del jazz locales e internacionales. Nuestros protagonistas, Jerry Medina, Jorge Lavoie, Luis Perico Ortiz, Ramón Vázquez, Ibaro Jazz, Moncho Ríos y Cerrando las Noches de Cuba, el pianista Hernán López Musa y el percusionista Número 1. Giovanni Hidalgo, entre otros. Puerto Rico Jazz Series, donde se unen el jazz, gastronomía y el buen arte. Viernes 7 y sábado 8 de julio, en el anfiteatro Tito Puente. Boletos a la venta en tiquetera.pr. Info 305-3600. Saludos amigos del jazz, soy el jazzman Roberto Lorenzana, aquí para hablarles a ustedes de lo que va a ser la nueva edición del Puerto Rico Jazz Series, que se va a estar llevando ahora, el próximo viernes 7 y el sábado 8 de julio, en el anfiteatro Tito Puente. Artistas de la talla como Roberto Figueroa, Moncho Ríos y el gran trompetista puertorriqueño Luis Perico Ortiz, quien va a estar con nosotros para el disfrute total de esta edición del Puerto Rico Jazz Series. Y me encuentro con ese gran trompetista puertorriqueño Luis Perico Ortiz, que va a ser parte de la presentación de esta primera edición. Luis, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, gracias por este espacio que me está brindando, a la gente que está viendo este... A través del mundo latino. Mundo latino, pues vamos a dar un saludito para el mundo. Exactamente, Luis, y esta primera edición de esta nueva ventana que se abre para todos los jazzistas en Puerto Rico, tú vas a formar parte, como ya oíste mencionar anteriormente, Moncho Ríos, el guitarrista, Roberto Figueroa, tu persona, van a estar allí, ¿qué puede esperar el público para que vayan a disfrutar allí? Pues mira, primeramente, pues, honrado por ser, ¿verdad?, invitado en la primera edición, es una gran confianza que tienen los productores hacia mi persona, por un lado. Por otro lado, pues voy a estar haciendo temas inéditos, este, con un sexteto, voy con un formato de sexteto, y voy a estar haciendo temas tradicionales del repertorio puertorriqueño con la armonía y el espacio del jazz. Eso es lo que tenemos entonces para ustedes preparado. Luis, va a estar el viernes 7 de julio, ya desde las 9 de la noche, va a estar en tarima. Sí, ya a las 9 se supone que ya está en tarima, y vamos a estar ahí, este, delitando a la gente, que la pasen muy bien, nosotros la vamos a pasar excelentísimamente bien, y apoyando a la producción de Jazz Series para que todo esto sea un éxito, y puedan entonces seguir siendo el taller para grandes compañeros. Eso es lo que queremos hacer todos nosotros, el señor Frankie Umpierre, que es el productor ejecutivo de este gran evento, de esta nueva oportunidad que se brinda para, no solamente para los músicos, para el público también, que puedan disfrutar, tantos amantes que hay del jazz en Puerto Rico, puedan ir a disfrutar al anfiteatro Tito Puente, que ha sido escenario de muchos eventos y muchas participaciones, incluyendo como tu persona. Cómo no, ahí yo me he presentado en todas las facetas, facetas de la salsa, facetas del jazz, facetas medio culturales, medio clasicistas, o sea que ese anfiteatro ha sido de gran bendición para todos nosotros los artistas. Sí, es un testigo silente de todo ese éxito, así que el maestro, nuestro gran amigo Tito Puente, definitivamente que está en gloria y en victoria con todo esto que sigue pasando. Así que están todos cordialmente invitados. Este próximo viernes 7 de julio, anfiteatro Tito Puente, desde las 5 y media de la tarde van a empezar todas las presentaciones y el maestro Luis Pericorti, así que quiero que exhortes al público, le invites ahí. Nada, que se den presencia a esta actividad, que sean parte de la historia porque van a disfrutar de la primera edición de Puerto Rico, ya sirven, allí los veremos. Esto es Mundo Latino.